Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y me da alegría volver a estar aquí con un nuevo video y sobre todo porque sé que van a dejar comentarios y las voy a poder leer y eso me gusta muchísimo leerlas, saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes usan y cómo compartir, interactuar un poco para conocernos más. Ok, pues vamos a hablar de el mejor corrector, pero no sin antes contarles quién me hizo esa intro que acabamos de ver tan hermosa y por aquí les voy a dejar su foto, sus redes sociales para que vayan y la sigan y la conozcan ella se llama Dianis Delca y pues es una profesional en todo lo que hace, sobre todo que es profesional en diseño de producto entonces pues claro, ella sabe lo que está haciendo, hace cosas muy lindas y ya me encantaría que vayan a conocer sus redes sociales, su canal de YouTube, si están buscando una intro o banner para su canal pues les invito que vean este banner, que vean el banner de su canal, ella hace lo que tú quieras plasmar ella te lo pone ahí y te hace cosas súper lindas. Pues básicamente vamos a hablar de mi corrector favorito y mi corrector favorito, ahí no se ven muy bien las letras, pero lo voy a acercar, es el de Natura este corrector me lo regaló una amiga mía y siempre me lo ha regalado ella, ella lo vende y realmente cada vez que le digo que quiero comprárselo, me lo trae, me lo regala y nunca me deja pagárselo es una hermosura, ya sé, ya lo sé. Ok, este está nuevo, lo compro en el tono, perdón, lo uso en el tono medio yo no lo compro, lo compra ella. Aquí está la almohadita, es de Natura, como les dije, tono medio y pues nada, dice que es un corrector de alta cobertura, tiene 10 gramos de contenido miren, aquí tengo otro y realmente he usado dos más, solo que ya no los tengo pero dura muchísimo, muchísimo, con una gotita, ahorita van a ver como lo uso, con una gotita cubres la ojera y de verdad es alta cobertura. No me gusta comprar catálogo a ciegas y casi casi nunca compro maquillaje de catálogo. Pero Natura logró enamorarme con este corrector y ya no uso otro corrector, digamos que para el día a día puedo usar un corrector que no cubra tanto, pero para grandes eventos voy a la fija. Bueno, tampoco grandes eventos reuniones familiares, los domingos y eso, voy a la fija. Ok, pues nada, ahorita les voy a mostrar cómo la aplico, vamos a ver cómo queda de un lado con la base y de otro lado sin la base pero todo el rostro después lo voy a finalizar con base. Por favor, compartan el video para que más personas puedan conocer este canal y lo que aquí se sube. Y aquí lo que voy a hacer es que en un lado de la cara voy a aplicar primero el corrector de Natura y en el otro lado primero la base para ver los dos efectos. Ok, ahí estamos, solo corrector, vamos a aplicar la base por este lado. Yo elegí esta base que es mi favorita realmente para el día a día, para todo lo que sea de día, me parece fantástica. Es un efecto muy muy natural en la piel. Esta, bueno, acá dice que piel normala seca, pero esto fue como un error color en el lote que sacaron. Yo uso el tono 220 pero la que yo uso es normala mixta o normala grasa. Y pues voy a esparcirla con esponjita. Bueno, aquí podemos ver los dos lados y es si me dejo sin el corrector de ojeras y me pongo directamente la base. Aquí yo noto la ojera, ¿no? El color de fondo que es como un poquito verdoso en mi caso. Y de este lado pues no tengo base todavía pero ya la voy a aplicar. Entonces pues vamos a aplicar la base. Es así como se ve únicamente con el corrector. Estaba retocando la ceja y lo que estoy usando para retocar o bueno con lo que las maquillé también es este lápiz de Benefit que se llama Goof Proof Brow Pencil. Yo lo uso en el 3.5 que es el tono. También uso el 3. En esta parte del rostro yo ya tendría como mi maquillaje completo en cuanto a piel. Pero aquí como vieron todavía no he aplicado el iluminador. ¿Por qué lo pongo por debajo? Hay mucha gente que dice no se pone por debajo. No, no, no. La regla es que se pone por encima de la base. Otras personas pues prefieren otras cosas. Yo prefiero realmente por debajo de la base. ¿Por qué? Porque uno lo usa por debajo de la base para corregir. La persona que lo usa por encima de la base lo hace para iluminar. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo queda iluminado. Las dos formas me gustan. Pero a veces mi ojera es demasiado verde o demasiado café y esto empieza a verse muy hundido. Entonces prefiero por eso hacerlo por debajo de la base. Lo que sí tengo que decir es que nunca lo voy a hacer por debajo y por encima. Solo por buscar el efecto de corregir y dar luz a la vez. No. Realmente creo que una piel de más de 30 años debe cuidarse demasiado de excesos de producto. Entonces por eso les estoy mostrando la base que es súper súper ligerita pero que a la vez te empareja el tono. Pero no es una base que te vaya a dejar acartonada. Eso no quiere decir que no use una base de mayor cobertura. Por ejemplo, para eventos, claro, en mi caso prefiero en este momento de lo que yo conozco a nivel nacional, preferiría usar la línea resiste boge, la última que sacó Bardot, que es muy buena también en cobertura. Entonces no quiere decir que no use para ocasiones especiales un mayor cubrimiento. Listo. Entonces sí hay una diferencia, ¿cierto? Digamos así saldría yo como al día a día, me la corregí un poquito, no tiene que ser como que te tape muchísimo, que la disimule montones. No. Y con esta pues ya es otro efecto diferente. Es como iluminar y decir, wow, sí, no tiene ojera. Aunque aquí ustedes pueden ver que la forma de la piel les deja ver como la entrada de la ojerita. No es que lo tenga como un hueco, pero sí, claro, se nota. O sea, hay una diferencia. Entonces, bueno, nada. Eso era lo que les quería mostrar. Ahora hablemos de cómo las vamos a sellar. Estaba hablando y hablando y hablando y no había oprimido el botón de grabar. Ok. Bueno, hablando de los polvos. ¿Por qué incluyo polvos aquí? Porque es necesario que tú selles esta parte de acá, de la ojera, sobre todo si tienes más de 30 o si de pronto no alcanzas a llegar a los 30, pero eres una persona a la que ya se le empiezan a marcar las líneas de expresión, las arruguitas del párpado inferior. ¿Listo? Entonces, pues estos polvos que les voy a mostrar son como los más nobles del mercado colombiano y aparte de eso, no solamente sirven para sellar la ojera, sino para sellar en sí todo el rostro, solo que no son polvos que aporten demasiado color. Entonces, bueno, la primera opción que yo tendría en polvo sería mis favoritos de toda la vida. No mentiras, desde que los sacaron son mis favoritos y les he dicho en muchos videos. Son estos polvos, se llaman Finish Powder High Definition. Son HD, lo mismo que High Definition. Y son así, son polvitos sueltos, son de la marca Dolce Vela. Y bueno, esos me encantan, pero si tú no los tienes y de pronto tienes otros, entonces vamos a ir mirando a ver qué es, cuáles otras marcas me convienen. Porque, por ejemplo, en mi ciudad conseguir Dolce Vela es un poquito, un poquito difícil. Entonces, bueno, otros polvos que también son muy, muy buenos son estos polvos de arroz de boge cosméticos. De pronto no se va a ver muy bien, pero por la luz y el empaque, pero dicen polvo de arroz con filtro solar. Los de Ana María Cosméticos tienen factor de protección solar de 20, tienen filtro UVA, son polvos de arroz, aloe vera y tienen también una cobertura hipoalergénica. No son comedogénicos, son dermatológicamente probados. Y pues claro, el estuche de Ana María viene con su espejo como siempre y el polvito ahí. Yo uso el tono Avellana. Ok, dentro de los de Ana María también hay sueltos estos dos. Este es el tono número 6. Y este, este me lo regaló una amiga, Angie, de arroba el ideario de Angie. Y es el tono cero, que es un polvo blanco. Y ustedes dirán, no, pero blanco para... Ay, creo que lo sacudí mucho. Ok, cualquier persona voy a estar sacudiéndolo para que se vaya para dentro. Cualquier persona diría como... Pero polvo blanco voy a quedar como un mimo. Pero no. El polvo blanco se usa mucho en fotografía, en televisión, para que los flash no te reboten como a blanco. Entonces, cualquiera de estos dos de Ana María también te puede servir. Son de arroz los dos, súper inofensivos para esta área, que se nos seca tanto con el maquillaje, no sólo en el día, sino que a largo plazo también va a ir secando la piel. Dentro de las marcas extranjeras está Wedden Wild, que ya lo están vendiendo en Colombia, en Farmatodo. Y este kit lo vi en Wedden Wild, Colombia. Este es un kit que te sirve también para sellar y a la vez para iluminar la zona del párpado inferior. Es un kit de contorno, pero este polvito también te sirve para ponerlo aquí y sellar. En caso de que lo pudieras conseguir, sería también una buena opción. Sin embargo, como pueden ver, dentro de los nacionales, varias marcas tienen polvos así sueltos y de arroz, que son inofensivos. Ana María también tiene la línea de Caloe, esos también son muy buenos. Bardot también tiene polvos que no son... Bueno, son veganos y no son testeados en animales. Entonces, como que tenemos amplia dama dentro de lo nacional. Voy a usar mis favoritos, que son los de Dulce Vela. Y lo que hago es... Perdón, paréntesis. ¿Vieron todo lo que hablé sobre polvos y no toqué la parte de la ojera? Siempre es importante darle un tiempo para que el producto se adhiera a la piel perfectamente, se ubique y ya. Entonces, aquí que quiero mostrar. Primero el párpado. Mi párpado en la zona alta o en la parte de arriba es graso. Y miren, si ustedes se dan cuenta, ahí se hace una línea de lo poquito que yo llevé de corrector hacia el párpado. ¿Sí? Ahí está la línea. Ok. Asimismo, esta parte de acá puede acumular. Hace unos años no se me acumulaba. Hoy en día sí y es de lo más normal del mundo. Miren. ¿Por qué? Pues porque se van marcando con el paso de los años las líneas de expresión. Estas todavía no son arrugas. Más adelante, por ahí en unos 10 años, se convertirán en arrugas. Ahí está, por si la quieren buscar. Dice que es una brocha para corrector. Tú puedes aplicar el corrector con esta brocha o sellar el corrector con esta brocha. Como tú quieras. Para lo que quieras usar la brocha está bien. Ok. Como vieron, entré primero de afuera hacia adentro. Y luego, de adentro hacia afuera. Y ahí ya quedó sellado. Vamos a ver si todavía se ve el cúmulo. No se ve. Hacia adentro. A toques. Y a la vez que haces a toques, vas como arrastrando el producto en crema, difuminándolo un poco. Y afuera hacia adentro. Ahora, con una brocha normal de polvo, pues sello el resto del rostro. ¿No? Con este mismo polvo. Estos polvos sueltos no son de alta cobertura. A veces que los he mostrado y he hablado de ellos. Recibo algunos comentarios preguntándome si son de alta cobertura. Y creo que de pronto no prestan mucha atención a lo que digo. Pero, bueno, lo aclaro aquí. No son de alta cobertura. Son polvos traslúcidos. Polvos que solamente te matifican el rostro. Bueno, pues así quedó mi rostro. Y no sé si ustedes lo alcancen a ver. Fíjense en el efecto que tiene este lado y este lado. Siempre hay una diferencia. Yo casi siempre estoy así. Pero, pues obviamente no puedo negar que si lo pongo por encima de la base, pues voy a tener más iluminación y se ve bonito. Voy a acercar y así de cerca. Digamos que en mi caso, para el día a día, no soy tan fan de esto. Sencillamente me corrijo un poco, pongo encima la base y ya. No hay problema. De hecho tampoco es que vaya y ponga un montón de base sobre el corrector. Yo la difumino primero en esta área para aprovechar y al final lo que ya queda con la misma esponja, siempre con esponja húmeda. Entonces lo voy pasando por aquí como para fundir las dos. Ojo, otra cosa. Lo que pasas con esponja húmeda no queda con el mismo cubrimiento que si lo aplicas con el dedo o con una brocha. La esponja húmeda absorbe un poco de producto. Entonces también queda un poco como más disimulado el producto. Pero básicamente pues es como a mí me gusta. Creo que eso es como muy a modo personal. También es tu necesidad. Depende si tengas que usar otro corrector por debajo de este corrector. Yo quería mostrarte que el corrector de Natura es el mejor corrector que yo he usado hasta el momento. Entonces bueno, pues así quedó el rostro. Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Verán qué tan bien se ve el antes, el después, cómo aporta y listo. Porque yo casi nunca muestro cuando pongo el corrector en los videos de maquillaje. Pero es porque ya como que eso es tan obvio que bueno, no sé, yo lo veo obvio. Y me preguntan qué corrector uso, qué corrector recomiendo, qué corrector recomiendo. Dentro de los nacionales pienso que lo que a mí más me gusta es los correctores líquidos. Esos los tiene Dolce Vela, el líquido también tiene Vogue. Y no conozco otra marca nacional que tenga corrector líquido. Entonces bueno, si se me pasa alguno, no sé si Ana María ya lo sacó. Pero si se me pasa, pues perdónenme, es falta de información mía. Sin embargo, pues quería como mostrarles el que yo utilizo. Y ya, espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor, regálenme un like, dejen un comentario, compártanlo con alguien que ustedes sepan que también necesita un buen corrector, que está buscando un buen corrector. Y pues nada, si están aquí por primera vez, les invito a que se suscriban por la parte de abajo de esta pantalla. Para que estén conectadas con lo que aquí se sube semanalmente. Que Dios les bendiga, cuiden mucho su corazón y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.